Bienvenidos una vez más por aquí a mi muestrario, espero que todos estén muy bien, gozando de muy buena salud hasta allá donde quiera que nos estén viendo y hoy por aquí hermosas voy a estar tejiendo un precioso patrón este va a ser de puntos altos cruzados, muy bonito, con el que podemos tejer cualquier cosa una capita, una blusa, un chaleco, un gorro, una bufanda, un rebozo, lo que sea podemos tejer cualquier cosa, igual lo podemos tejer también con el hilo que más nos guste con el que tengamos a mano, yo por aquí les comparto pues con los que tengo aquí a la mano la estaré tejiendo con este que es de TAM2000 y con gancho de 2 milímetros, por aquí les muestro también la voy a estar tejiendo con hilo cristal, esto para que logren ver cómo es que se ve con un hilo y con otro entonces por aquí las dejo con el vídeo y como siempre hermosas, les recuerdo si les gusta no dejen de apoyarnos con un me gusta, cuídense muchísimo, bendiciones iniciamos haciendo el nudito de inicio y vamos a trabajar este patrón que es con un múltiplo de 6 entonces empezamos trabajando cadenitas de 6 en 6 hasta lograr tener el ancho de lo que vayamos a tejer entonces por aquí yo inicio con el mío, empiezo tejiendo cadenas de esta manera una, dos, tres, cuatro, cinco y seis y vuelvo a empezar una, dos, tres, cuatro, cinco y seis una vez más una, dos, tres, cuatro, cinco y seis una, dos, tres, cuatro, cinco y seis voy a poner otras seis una, dos, tres, cuatro, cinco y seis y ahora voy a poner los de los bordes que son dos entonces agrego dos cadenitas más que esto sería el más dos entonces el múltiplo es de seis más dos de esta manera vamos a tejer cadenas hasta lograr tener el ancho que necesitemos de lo que vayamos a tejer bien, por acá la siguiente vuelta es tejer vuelta de puros medios puntos ir poniendo uno en cada cadenita así de esta manera aquí me paso a la siguiente cadenita meto mi gancho y tejo medio punto siguiente cadena meto mi gancho y tejo medio punto siguiente cadena meto mi gancho igual tejo medio punto siguiente cadena meto mi gancho y tejo medio punto igual en la siguiente cadena hago lo mismo de esta manera vamos a trabajar medios puntos en toda la cadena hasta llegar por acá así tejiendo medios puntos y bien por aquí he terminado yo de tejer todos los medios puntos aquí están y ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta este es un patrón de puntos puntos altos cruzados puntos altos largos de cuatro sacadas que ahorita vamos a ver entonces por aquí levantamos con una dos tres cuatro cinco y seis cadenas levantamos con seis cadenas vamos a girar el tejido y vamos a dar una dos tres cuatro lazadas así de esta manera cuatro lazadas y por aquí en los medios puntos nos vamos a pasar uno así nos vamos a pasar espacios uno dos tres nos vamos a pasar tres espacios y en el espacio número cuatro metemos el gancho y vamos a trabajar nuestro punto así rematando de dos en dos ahí está nuestro primer punto nuevamente damos una dos tres cuatro lazadas y nos pasamos aquí al siguiente espacio y vamos a volver a trabajar igual el punto rematando de dos en dos aquí está uno dos tres cuatro y cinco sacamos por cinco veces nuevamente volvemos a trabajar otro punto damos una dos tres cuatro lazadas aquí en el siguiente espacio volvemos a trabajar otro punto igual así vamos arrematando de dos en dos ahí está y ya cuando tenemos tres tres puntos vamos a tejer otros pero acá sobre los puntos sobre los medios puntos estos para que nos quede cruzado entonces lo vamos a hacer de esta manera damos una dos tres cuatro lazadas y nos vamos a regresar vamos a entrar el gancho aquí en el primer espacio aquí hasta el primer espacio vamos a meter el gancho ahí así de esta manera pasando como que por arriba el gancho y vamos a trabajar el punto de la misma manera rematando de dos en dos ahí está una dos dos tres cuatro y cinco cinco sacadas y aquí está nuestro primer punto cruzado volvemos a trabajar nuevamente damos una dos tres cuatro lazadas y por aquí está el siguiente espacio volvemos a meter el gancho ahí de esta manera así doblamos un poquito esto hacia atrás para poder hacer tejer el punto y vamos a tejerlo de la misma manera rematando de dos en dos y ahí está aquí tenemos ya el segundo punto cruzado nuevamente volvemos a tejer una dos tres cuatro lazadas y vamos a tejer el tercer punto aquí está aquí se ve el espacio donde vamos a meter el gancho que es aquí entonces metemos el gancho ahí así así y luego damos lazada tomamos hilo de acá y vamos a tejer el punto igual rematando de dos en dos y ahí está y aquí tenemos los tres puntos ya nuestros tres puntos cruzados ahí están es así como queda así cruzaditos y por acá pues vamos a continuar damos una dos tres cuatro lazadas y nos vamos a pasar aquí uno dos tres pasamos tres espacios uno dos tres y en el espacio número cuatro metemos el gancho y vamos a trabajar punto alto igual rematando de dos en dos vamos a trabajar a quienes se va a trabajar otro grupito así como aquí vuelvo a tejer otro punto alto doy una dos tres cuatro lazadas aquí en el siguiente espacio meto mi gancho y trabajo otro punto alto de cuatro lazada de cuatro lazadas igual todos son de cuatro lazadas y ahí está aquí tengo ya dos trabajamos tres nuevamente una dos tres a ver ya perdí la cuenta una dos tres cuatro lazadas pasamos aquí al siguiente espacio y vamos a trabajar igual el punto y aquí está aquí tenemos ya los tres ya cuando tenemos los tres puntos es momento de tejer los otros para ponerlos acá y que quede de esta manera cruzado así como aquí entonces damos cuatro lazadas una dos tres cuatro y vamos a entrar el gancho por aquí en el primer espacio hasta acá de la misma manera aquí lo metemos así y tejemos el punto alto a que nos queden los puntos por acá por enfrente así por enfrente nuevamente una dos tres cuatro lazadas ubicamos el siguiente espacio que aquí está metemos el gancho ahí igual de la misma manera así sobramos un poquito hacia atrás el tejido para poder trabajar el punto y lo trabajamos igual rematando de dos en dos y ahí está y ahí está ya el siguiente vamos a trabajar el tercer punto igual una dos tres cuatro lazadas y 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 otro grupito y por acá pues continuamos damos cuatro lazadas 1 2 3 4 y nos vamos a pasar aquí y tenemos el punto nos pasamos en el siguiente 1 2 3 y en el espacio número 4 empiezo tejiendo el primer punto alto del siguiente grupito ahí está nuevamente 1 2 3 4 siguiente espacio vuelvo a trabajar otro punto alto una vez más 1 2 3 4 lazadas siguiente espacio vuelvo a trabajar otro punto alto y ahí está y ahora es un momento de cruzarlos damos una 2 3 4 lazadas y nos vamos a tejer aquí en el espacio este el primero de los tres que pasamos metemos el gancho ahí así hacemos el tejido un poquito hacia atrás para poder trabajar el punto y aquí está el primer punto cruzado nuevamente 1 2 3 4 lazadas meto mi gancho aquí en el siguiente espacio aquí y trabajo igual el punto alto 1 2 3 4 lazadas con el punto alto y aquí está aquí tengo ya tejido los 3 y de esta manera vamos a continuar tejiendo toda nuestra vuelta voy a tejer hasta terminar y vuelvo para continuar con la siguiente vuelta y por aquí estoy terminando voy a tejer el último punto doy 1, 2, 3, 4 lazadas y trabajo por aquí en la última cadenita igual un punto alto y aquí está aquí tenemos ya la primera vuelta es así como queda vamos a tejer una cadenita y giramos del otro lado para continuar con la siguiente vuelta que es una vuelta de medios pontos así como iniciábamos entonces por aquí tengo yo el primer espacio me paso aquí al siguiente y tejo medio punto me paso al siguiente espacio y tejo medio punto los espacios son todos los hoyitos que se van haciendo es ahí donde vamos a meter el gancho y trabajar un medio punto y tejo medio punto y así de esta manera voy a continuar tejiendo hasta terminar mi vuelta o mi fila aquí en la última cadena hasta ahí voy a trabajar puros medios puntos y por aquí estoy terminando la vuelta voy a tejer el último medio punto aquí está la última cadena entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 por aquí en la cadenita número 5 meto mi gancho y es ahí donde voy a poner el último medio punto y aquí está es así como como va quedando en sí hermosas este es el patrón esta es la muestra por aquí vamos a tejer la otra para que vean pues que ya es igual es ir tejiendo ya igual entonces por aquí levanto yo con 6 cadenas ahora van a ser 6 acá eran 7 porque una nos quedaba aquí para el cierre entonces aquí levanto con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aquí están 6 cadenas doy 1, 2, 3, 4 lazadas giro mi tejido y nos vamos a pasar igual 1, 2, 3 espacios y en el espacio número 4 aquí que es donde están estos vamos a trabajar igual el punto alto igual rematando de 2 en 2 y ahí está entonces nuevamente damos 1, 2, 3, 4 lazadas aquí en el siguiente espacio trabajo otro punto alto de la misma manera ahí está 1, 2, 3, 4 lazadas y aquí en el siguiente espacio vean como va el punto ahí está ahí es donde vamos a trabajar el siguiente punto alto y aquí tenemos ya el grupito de los 3 aquí está ahora vamos a tejer los que van cruzados de la misma manera igual como lo hicimos ya entonces hago por aquí 1, 2, 3, 4 lazadas y me paso para tejer aquí en el primer espacio hasta acá es donde voy a meter el gancho aquí en el primer espacio así doblamos un poquito el tejido para poder tejer el punto y vamos rematando y vamos rematando de 2 en 2 y ahí está nuevamente damos 1, 2, 3, 4 lazadas y aquí metemos el gancho en el siguiente espacio aquí está el siguiente ahí es donde vamos a meter el gancho de esta manera y doblamos un poquito el tejido hacia atrás para poder trabajar el punto esto ya es cuestión de práctica entre más lo vamos haciendo más se nos va facilitando nuevamente 1, 2, 3, 4 lazadas y aquí está ya mi último espacio meto mi gancho ahí así doblo jalo el hilo para acá para trabajar mi punto alto ahí está ahí está aquí ya estamos trabajando otro vean cómo se ve y por aquí tenemos ya trabajado el primer grupito damos una nos vamos a pasar para tejer el siguiente grupito entonces damos una dos tres cuatro lazadas y aquí está volvemos a pasar uno dos tres espacios y por aquí en el espacio número cuatro vamos viendo aquí donde va el punto es ahí donde vamos a trabajar el siguiente punto alto ahí se va viendo hermosas si se les complica para el remate hay que irle así ligeramente moviendo los hilos hacia adelante para que sea más como que más fácil el hilos pasando vean vean cómo los voy moviendo yo y es más fácil el poder pasarlos nuevamente por aquí trabajamos una dos tres cuatro lazadas y trabajo por aquí en el siguiente espacio igual el punto alto y ahí está el segundo punto una dos tres cuatro lazadas y trabajo por aquí el último punto alto aquí está como pueden ver ahí va metemos ahí el gancho y trabajamos el siguiente punto y ahí está ahora vamos a trabajar los que van para acá los cruzados vamos a hacer el cruce una dos tres cuatro lazadas y vamos a trabajar aquí en el primer espacio aquí está metemos el gancho de la misma manera así doblamos hacia atrás el tejido les digo eso es para pues para poder trabajar en mejor el punto que se nos facilite más y ahí está aquí tenemos ya el primer punto cruzado entonces doy una dos tres cuatro lazadas trabajo el siguiente punto aquí meto mi gancho en el siguiente espacio y trabajo igual el punto alto y voy a tejer el punto alto número tres doy una dos tres cuatro lazadas y trabajo por aquí el punto alto número tres de los que van cruzados vamos a ver otra vez que se me deshizo uno una dos tres cuatro y ahí está y aquí tenemos ya los tres los tres quedan cruzados y por acá pues damos una dos tres cuatro lazadas y vamos a trabajar hasta acá ya no hay necesidad como que de contar una dos tres aquí en el espacio número tres o aquí se ve aquí se ve ya no hay necesidad de contar aquí se ve donde va el punto es ahí donde vamos a trabajar el siguiente y de la misma manera de la misma manera vamos a terminar toda la vuelta igual así les digo ya es lo mismo y por aquí he terminado la fila voy a tejer una cadenita giro mi tejido y voy a tejer la vuelta de medios puntos por aquí en el siguiente espacio pues tengo medio punto siguiente espacio medio punto siguiente espacio un medio punto así vamos a estar trabajando todos los medios puntos en cada uno de los de los espacios terminamos la vuelta de medios puntos y luego nuevamente volvemos a tejer los puntos altos entonces como les decía hermosas pues este es el patrón a seguir en esta en esta muestra como pueden ver es una vuelta de medios puntos y esta de los puntos altos nada más es eso es ir repitiendo entonces yo por aquí voy a avanzarle un poquito más a mi muestra y vuelvo para mostrarles ya con la muestra más grandecita para que logren apreciar un poquito mejor y por aquí está le he tejido un poquito más para que logren apreciar mejor en sí lo que es el la puntada la puntada ahí está es así como como luce y como les decía pues con esto podemos tejer un gorro una bufanda un reboso cualquier cosa lo que ustedes quieran tejer igual con el material que tengan por ahí a la mano yo por aquí tejo también con el material que tengo a la mano y es así como pues como se ve por aquí lo tengo también con hilo cristal aquí está es así como luciría con hilo cristal esta pues nos quedaría bonita una una blusa o igual si no nos gustan mucho los los estambres que quedan así como que más toscos hasta una bufanda nos podemos tejer con hilo cristal ya eso les digo es a gusto de cada quien igual el material el que ustedes tengan entonces por aquí les dejo el video muchísimas gracias por el apoyo gracias por verlo bendiciones